Te vi por las salidas, pasaste a mi lado, con tu pelo largo y cuerpo tostado, quedé fascinado. Que linda esclame, no hay quien se resista, desde entonces creo que existen amores a primera vista. Después te he encontrado en miles de partes y solo he querido hablarte al oído y después besarte. Y hoy que estamos juntos, mis ansias son tantas, que me quedo mudo, pues se me hace un nudo, aquí en la garganta. Y hoy que estamos juntos, mis ansias son tantas. Que me quedo mudo, pues se me hace un nudo, aquí en la garganta. Te vi por el castillo, pasaste a mi lado, con tu pelo largo y traje ajustado, quedé fascinado. Que linda esclame, no hay quien se resista, desde entonces creo que existen amores a primera vista. Existen amores, existen amores a primera vista.